Sí, gracias. Efectivamente continuamos aquí en el sector El Paraíso de esta ciudad de Santiago donde está siendo allanada la vivienda del alcalde Abel Martínez. La vivienda es la número 48. Aquí unidades élite de la Dirección Nacional de Control de Drogas conjuntamente con otras autoridades tienen todo el área acordonada. Ahí estamos viendo en este preciso momento a los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Todavía no tenemos detalles en torno a lo que ha ocurrido. Sí, ya un poquito más temprano se vio la entrada del hermano del alcalde Mayovanés Martínez quien es actualmente diputado que entró a esta residencia. Un poquito más adelante ya vamos a dar un poquito más de detalles con relación a esto. Regreso con ustedes. Gracias. 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 Gracias.